edición allí en las grutas Río Negro. Todos esos equipos compiten por su cuenta, algunos a nivel individual, otros a nivel equipo, pero todos los puntos que van acumulando se suman a un ataque, como bien decíamos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, a la vera del río Uruguay, en la isla del puerto donde se está desarrollando este certamen que hoy estuvo parado por la mañana debido al clima. Afortunadamente, la ayuda del Humboldt de Playa por Secretaría de Deportes de la Nación. San Juan y Buenos Aires, hay salto, ganan las porteñas, no, ganan las sanjuaninas, de azul. Pero la retenían, Brizuela, y es la que tira, ahí va Mirota, 360 golazo, gol de Cava, dos más. Mirota, buen pase, para que convierta la número 5. Va con su número 3. No, interceptaba el pase. Brizuela, y ahora en los Buenos Aires, la ciudad autónoma, que gana 6 a 0, y que tiene... Pero otra vez la pelota dio en el palo, y le negó el tanto. Se viene Buenos Aires, con Mirota. Esa es Mirota, va con el fly, para la jugadora. Comenzará el segundo, son los Juegos Argentinos de Playa 2017. Para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa es Brizuela. Está adelante. Montivero era la que convertía la pivot. Pivoteó de espalda, se dio vuelta y tiró, y convirtió. Y ahora, un golazo. Difícil de parar la 360, o de fly. Siempre convierte. Ahí va Brizuela. Bueno, el 360 de Brizuela, pero bueno, la respuesta... Y el primero que logra hacer de 360. El equipo de San Juan. Ahora se pone 6 a 4. Pero... ¡Ya! ¡Claro en vivo! ¡Hola, monstruos! ¡No es un cargo en vivo!